Pronto fue evidente que el Guasón, a menudo descrito como un psicópata homicida y despiadado, era en realidad un alma atormentada pidiendo desesperadamente amor y comprensión, un niño perdido y lastimado que trata de que el mundo se ría de sus travesuras. Y también como siempre estaba el rígido Batman, decidido a hacer miserable la vida de mi ángel. Sí, lo admito. Sé que suena muy poco profesional, pero me enamoré de mi paciente. Una locura, ¿no? Sabía que lo entenderías. Por supuesto. El Guasón no ama a nadie excepto a sí mismo. Despierta, Harley. Te convirtió en su ayudante sin sueldo desde la primera vez que entraste a... Eso no es cierto. No. ¡No! Él me dijo cosas, cosas secretas que nunca había dicho a nadie. Te contó que su padre lo maltrataba o que su madre lo abandonó. Eso siempre le da buen resultado. ¡Basta! ¡Me estás confundiendo! ¿Qué fue lo que le dijo a su oficial de custodia? Oh, sí. Solo una vez vi realmente feliz a mi padre. Me llevó a un show de patinaje cuando tenía siete años. Circo. Me dijo que era el circo. Tiene un millón de variantes, Harley. ¡Te equivocas! ¡Mi amorcito me ama! ¡Me ama! ¡Me ama!